Tenemos que tener claro que aquí ya no hay un pueblo que está cruzado de brazos. Aquí hay un pueblo que está activo, que es creador, que ha venido avanzando y consolidando expresiones organizativas que vienen desarrollándose. Por lo tanto, esas expresiones organizativas tenemos que, digamos, impulsarlas y aprobarlas. Aquí no se trata también de excluir absolutamente a nadie. Es más, esta convocatoria que estamos haciendo hoy es una convocatoria abierta. Aquí no le estamos pidiendo el carné, como muchas veces se ha intentado decir el carné a ninguna persona que quiera que venga a opinar. El que quiera venir a opinar, hay algunos que creen, se creen con el derecho que tiene que haber una invitación especialísima a ellos, a ellos. Algunos sectores que se han creído siempre el privilegio de que tienen que ser bien atendidos y ponerle una alfombra roja para que puedan transitar. Aquí la convocatoria a estas consultas públicas es abierta. La que estamos haciendo ahorita aquí y la que vamos a hacer en algunos estados del interior de la República, que la vamos a llevar hasta allá, es abierta. Se convoca todo el mundo y cada quien puede opinar, entregar cualquier tipo de propuesta, plantear lo que desee plantear, que será en todo caso bien recibido. Y por último, compatriota, ya cuando se dio el debate, la compatriota blanca lo señalaba así, y como dije ahora, como dije ahora, esta segunda discusión, la segunda discusión, digamos no es para que nos sentemos ahí y entonces se pare alguien aquí y lea artículo número uno. ¿No? Entonces, alguien opinó, pero este es el artículo número uno. ¿Verdad? Entonces diría una madera de gallo la consulta, ¿no? O sea, una grosería. ¿Verdad? Bueno, así mismo pasa con, lo explicaba Blanca, pero como por ahí se ha querido manejar eso por esa vía, yo creo que también es bueno plantearlo. Así mismo pasa cuando se planteó la elaboración del proyecto de ley. El proyecto de ley. El proyecto de ley, lo digo aquí porque hay mucha gente que participó en eso, pero como la manipulación siempre funciona y lo han estado repitiendo, entonces bueno, regalo aquí. Cuando se inició el debate, cuando se planteó el debate para la elaboración de la ley, no había ley, no había proyecto, no había nada. Estaba solamente el reglamento y la constitución y las leyes, y la voluntad, ¿no? Y el espíritu y la razón de que eso tenía que hacerse como una ley. Y se crearon unos equipos de trabajo. Un equipo de trabajo que iba a estarle dando seguimiento al debate, y a promover el debate. Un equipo de trabajo que iba a hacer la publicidad y la propaganda para que se supiera que estábamos debatiendo. Un equipo de trabajo que iba a estar recogiendo la firma, paralelamente al debate, recogiendo la firma, y un cuarto equipo que iba a sistematizar todo lo que llegara y lo iba a convertir en un proyecto político. Bueno, esos cuatro elementos se dieron de manera paralela, al mismo tiempo. Cuando hicimos la primera consulta, creo que fue aquí mismo, creo, cuando hicimos la primera consulta para la elaboración de ese primer proyecto de ley, no había absolutamente nada. Nada. Se estaba construyendo. Pero el equipo que estaba recogiendo la firma estaba allá afuera recogiendo firmas para ese proyecto de ley, porque lo que estamos planteando era la viabilidad, ¿no? La viabilidad, la razón lógica constitucional de que hubiese un proyecto de ley. Y se comenzó a trabajar eso. Recogía las firmas. No es como se dice que las firmas se recogieron, con este proyecto de ley. No, eso no existía como proyecto de ley. No. Se puso aquí, yo firmo, estoy de acuerdo para que se constituya un proyecto de ley para los medios alternativos. Es más, tenía otro nombre. Se llamaba, en la propuesta era Proyecto de Ley de Medios de Comunicación Alternativo y Popular. Así era que se llamaba, en aquella primera, fue la primera idea. Y así está el papel con el cual se recogió la firma. Con ese nombre. Y después el debate, porque esa es la ricura del debate. Hay algunos niegan, dicen, hay que participar, hay que debatir, pero luego niegan la posibilidad de que haya debate. Entonces, decía, Proyecto de Ley de Medios de Comunicación Alternativo y Comunitario. Decía en ese momento. Bueno, el debate que se dio por el país, las 14 asambleas formales que se dieron, más o menos como 14, además produjo un resultado. Y era que el nombre no era ese. La gente dijo, mira, vamos a elaborar la ley, pero el nombre no es Medios de Comunicación Alternativo Popular, no sé qué cosa, sino que el nombre es tal el que tiene ahora. Proyecto de Ley de Comunicación del Poder Popular. Alguien puede decir, ah, el que firmó el primer día, lo engañaron. Así han tratado de decirlo. Lo engañaron. Surgió producto de un debate que se da en el seno de la colectividad. Los que nunca han participado en un debate, los que nunca le han parado a lo que la gente dice, pues entonces tratando de tirotear las acciones de cómo el pueblo construye sus propias leyes. De cómo las construye. Entonces, yo creo que es bueno señalarlo porque han tratado de pretender manipular con que hubo, me cambiaron uno, me pusieron el otro. No, hubo papeles de trabajo. El primer papel de trabajo que nosotros trabajamos era, que va que la redundancia, es ese, el de la ley del Poder Popular Comunitario, no sé qué cosa. Y así hablábamos. Y así están los testimonios, están allí, de cómo nosotros hablábamos. Y cómo ahora, a partir de ahora, pudiera ser, compatriota, que el debate que vamos a hacer ahora, en esta consulta pública, pudiera ser que determinaran que el nombre no es este. Pudiera ser, y pudiera ser, ¿no? Que el nombre se le cambiara, vamos a suponer, que el nombre se le cambiara. Pudiera ser. Nadie puede decir, ah no, el nombre que se aprobó en primera discusión fue este. Y ahora tú me estás cambiando el nombre y estás poniendo otro nombre, ¿no, compatriota? Ese es el debate. Ese es el artículo de la Constitución que establece que tiene que haber una consulta pública. Pudiera alguien decir, es que el artículo número uno de la ley que tú me entregaste, dice tal, está bien, pero hubo un debate, compatriota. Hubo una consulta pública. Y mayoritariamente, y consensual, la nueva redacción del artículo uno, que contrae el objeto de esa ley, es tal, y como tal, se modifica, y como tal, se lleva a la plenaria, y la plenaria lo aprobará como tal, porque viene de ese debate popular. Lo digo, compatriota, para, digamos, señalar que aquí se trata, en definitiva, que es lo que han querido plantear, aquí se trata de que la ley que están elaborando no la hicieron, algunos creen que niegan cuando cuestionan la técnica legislativa, o cuando cuestionan algunos contenidos de forma, etcétera, es como cuestionando en su interior la posibilidad de que el pueblo legislador actúe. Actúe. Porque también hay que tener claro a la hora del debate que hay un aprendizaje colectivo, hay una creación colectiva que se da, y hay una técnica que usan los laboratorios para hacer las leyes, pero hay una técnica legislativa que están haciendo hoy, con estas expresiones del pueblo legislador, que están haciendo hoy, que la está formulando el propio pueblo. O sea, nosotros no podemos pretender que lo que hicieron los laboratorios, los estudiosos, entre comillas, sobre la cuestión legal, eso es. Ahora tenemos que nosotros aprender que hay una nueva manera de concebir un proyecto de ley, de concebir una redacción de la ley, de concebir la formulación de un proyecto de ley. Y de esa formulación habría que aprender de cómo el pueblo lo interpreta y cómo el pueblo lo siente. Y si el pueblo interpreta que la ley debe estar redactada de tal manera y la coma no va aquí, sino va aquí, pues entonces nosotros tenemos que aprender de eso. Por eso es que nos decía el compagota Ernesto Che Guevara, que lo tenemos ahí, es una lámina, que nosotros, hay algunos que pretenden, y lo pusimos en una lámina ahí para que entendamos en cómo es que nosotros vemos que debe ser la consulta pública. Algunos creen que son los sabelotodos. Dice, decía el comandante Che, no debemos acercarnos al pueblo para decirle aquí estamos, venimos a darte caridad de nuestra presencia, a enseñarte nuestra ciencia, o sea, mi inteligencia, pues, ¿no? A demostrarte tus errores, que lo han hecho, y lo vimos ahí en el debate que se dio ya en primera discusión, a demostrarte tus errores, tu falta de conocimientos elementales, está más formulado el proyecto, que va, tiene errores de forma y de fondo, se dijo, ¿no? A demostrarte tus errores, tu incultura, debemos ir con afán investigativo y con espíritu humilde a aprender en la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. Así nosotros ponemos al servicio este debate de la construcción de este proyecto de ley que nació del calor del pueblo y que el pueblo hará la reforma, las modificaciones, lo enriquecerá, etcétera, que a bien tenga el pueblo plantearse. Muchas gracias, compasito. Gracias, usuarios. Era la intervención del presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación del Parlamento Venezolano, diputado Darío Vivas, quien mencionaba que el objetivo de la consulta pública de la Comisión Permanente del Poder Popular,